¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Siempre digo lo mismo en los principios de los videos. Pero espero que estén muy bien. Espero que todo en su vida esté suave. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. Y en esta ocasión me gustaría compartirte un video en donde quiero hablar acerca de las Olimpiadas, del todo el escándalo este que anda sonando, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que escándalos los creyentes y los que dicen de derecha muy ofendidos, porque al parecer los organizadores de las Olimpiadas estaban burlando del cristianismo, ¿no? De la Santa Cena y todo esto, ¿no? Entonces, mirad, pues ahí en Internet un sinfín de publicaciones, gente haciendo videos, haciendo publicaciones, expresando su descontento, ¿no? Con respecto a esta escena que se dio en los Juegos Olímpicos, en la inauguración, en donde mucha gente dice que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver mezclar ese tipo de escenas con el deporte, ¿no? Con los Juegos Olímpicos, con la competencia de todas las diferentes disciplinas. Y pues tienen razón, ¿no? O sea, que tienen que ver, o sea, que tienen que... e involucrar ese tipo de escenarios, de escenas, ¿no? Entonces, obviamente, en esta situación existen dos bandos, ¿no? Vamos a llamarlos progres y los religiosos, ¿no? Que básicamente es lo que es, ¿no? Los progres y los religiosos. ¿Por qué si los progres, vamos a llamarlos así, predican tanta tolerancia, ¿no? Y predican que diversidad y predican todos estos discursos que ya estamos todos hartos de escuchar, ¿no? ¿Por qué no pueden aprender el respeto, no? O sea, si tú sigues mis videos, tú te das cuenta que yo no creo en el cristianismo como la verdad absoluta, ni nada de eso, ¿verdad? Aunque en tiempo atrás en mi vida sí lo creí, pero ahora ya no. Eso no quiere decir que yo no tenga que respetar, ¿no? A una persona que piensa diferente que yo. Por ejemplo, este es mi canal, este es mi espacio. Y aquí en mi canal, en mi espacio, aquí sí yo hablo libremente, aquí sí yo expreso mi pensar, aquí sí yo digo lo que yo quiero decir, porque para eso es este canal, para eso es este espacio, para yo expresarme libremente, ¿verdad? Y cada quien es libre de mirarme o no mirarme, ¿verdad? Si tú estás mirando uno de mis videos, si no te gusta lo que digo, pues simplemente lo quitas y ya, ¿verdad? Eso es todo. Sin embargo, yo en mi vida diaria, yo respeto a la gente. Incluso en mis redes sociales, incluso en cualquier persona con la que tenga contacto. Si una persona expresa su sentir y su fe, o si me quiere predicar, o si me quiere decir que estoy mal, o lo que sea, yo le respeto. Yo le hablo con educación y simplemente expreso mi sentir y ya, ¿verdad? En mis redes sociales tengo como contactos o amigos a mucha gente de diferentes creencias, o que en realidad es la misma creencia, ¿verdad? Porque estamos en este lado del mundo donde el cristianismo predomina, catolicismo, cristianismo, mormonismo, los estivos de Jehová, etc. Pero al final de cuentas, eso es la misma creencia, ¿no? Jesús, Dios, el cielo y el infierno, etc. Cuando yo veo que alguien pone ahí una publicación de Dios, o del Evangelio, o lo que sea, expresándose su fe, o tratando de compartir algún pensamiento, lo que sea, yo nunca comento ahí cosas. Yo nunca me burlo, o meto sarcasmo, o lo que sea, ¿no? Si una persona en una publicación mía me pone sarcasmo, yo contesto con sarcasmo. Si una persona en alguna publicación mía me habla con una educación y todo, y me expresa su sentir religioso, yo le respondo al nivel en el que me está hablando, ¿verdad? Sin embargo, yo no, o al menos ya no, ¿verdad? Porque antes sí me gustaba hacer así de que ponía cosas para que les cayera mal, para que se enojaran, ¿no? Así con toda la intención. Pero ya lo he venido dejando de hacer. Porque no es la forma en la que la gente se va a abrir, o sea, no es la forma en la que la gente te va a escuchar. La mayoría de la gente religiosa no quiere escuchar, simplemente quiere hablar lo que ellos creen que es la verdad. Pero si tú quieres responder algo de lo que tú crees, ellos no tienen los oídos para escucharte, ni se prestan a hacerlo, porque ellos están bien y tú estás mal. Simplemente ellos tienen la verdad y tú estás engañado. No te prestan el oído, ¿verdad? Y mucho menos si los vas a enojar, ¿no? Yo respeto, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué esta gente que tiene estas creencias de la diversidad y que... Pues toda la filosofía progresista de izquierda, ¿no? Para qué mencionar todos los puntos. No respeta a los demás. Ya mira un par de publicaciones en donde los creyentes ofendidos expresan su sentir con respecto a la Santa Cena y que eso fue una obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Y que obviamente fue una burla hacia esa pintura y obviamente hacia Dios y hacia Jesús. Y luego miré otras publicaciones en donde decía que no, que en realidad no están representando a la Santa Cena, que están representando al festín de los dioses de Jan Armens. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Bill Laird y el show Jan. Armens, Van, Bill Laird, Jan Ernest, Van, Bill Laird, algo así, ¿verdad? En realidad que no era la Santa Cena, sino que esta pintura, ¿no? Por lo tanto no había la intención de defender a los cristianos ni nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, vi en otra publicación donde decían que en realidad esta pintura del festín de los dioses fue hecha después, un par de siglos después de la de Leonardo da Vinci. Y la obra fue hecha con la intención de burlarse de la obra, o sea, como quien dice, aunque se hubiera representado el festín de los dioses, ya existe una burla hacia la Santa Cena, ¿verdad? O sea, entonces, como supuestamente como la vean, es una burla, ¿verdad? Y sí creo que lo hicieron, ¿verdad? O sea, obviamente quien estaba organizando eso, cualquier persona hubiera pensado, hey, no se gana ofender los creyentes si hacemos esto. Y luego otro dijo, nah, que se aguanten, pues eso, tenemos libre expresión. Y nos damos cuenta como al principio cuando salió eso, que había gente ofendida, muchos de los organizadores del evento o de los organizadores de esa presentación de arte, ¿verdad? Estaban diciendo, no, pues aquí en Francia tenemos libre expresión y podemos expresarnos de la forma más libre que queramos, así es que nosotros estamos... Si se ofende, ni modo, ¿verdad? Se empezaron a manifestar más y más y más y más y de hecho en el canal de YouTube de las Olimpiadas empezaron a recibir muchas críticas negativas y muchos dislikes en el video y todo, que hasta lo tuvieron que quitar. Quitaron el video de la inauguración de los Juegos Olímpicos del canal de YouTube porque tenía casi un 99% de dislikes e incluso en otros videos que no tuvieron nada que ver con la inauguración, dislikes, dislikes, o sea, la gente manifestándose muy fuertemente hacia que estaba disgustada por esto, ¿verdad? Entonces ahora sí tuvieron que salir a disculparse, ¿no? Disculpenos que no están afuera, no está nuestra intención y bla, bla, bla. Entonces ellos sabían lo que estaban haciendo. Eso obviamente, o sea, no... Como diría la chemotrufia, no nos sacamos tarugos. Entonces, ¿por qué tener que llegar al punto donde tienen que estarse disculpando, donde tienen que quitar el video de YouTube solamente por no tener el sentido común, la educación, la madurez y más a un nivel así, no como en las Olimpiadas, que es el evento deportivo más grande del mundo que existe, ¿verdad? No hay algo más grande que los Juegos Olímpicos en cuanto al deporte. ¿Para qué llegar al punto donde tienes que hacer este tipo de cosas? Pues te tienes que disculpar y tienes que hacer enojar a la mitad del planeta, ¿no? O a un porcentaje grande del planeta. ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué ganan? Al contrario, tienes mucho que perder. Por ejemplo, yo hago en mi canal, pues yo hago mis videítos que me dan más cuantas personas. Y ese es mi canal, ¿verdad? No son los Juegos Olímpicos donde luego... O sea, si yo algún día me voy a presentar en una multitud inmensa, no voy a decir a lo mejor mis ideas más profundas acerca del cristianismo, porque sé que hay gente que no está lista para recibir esa información y no está ahí para que yo le hable de esa forma, ¿verdad? Quien mira mis videos, mira el título y sabe de qué voy a hablar, entonces ellos le dan clic. Y ahí sí, ellos están diciendo, yo quiero oír lo que él tiene que decir, ¿verdad? Pero quien está mirando los Juegos Olímpicos, no está ahí con la intención de mirar que se burlen de sus creencias. Está ahí para mirar un espectáculo que esperamos cada cuatro años, ¿verdad? No está ahí porque le dio clic para que se burlen desde su creencia, ¿no? ¿Cómo es posible que se permitan este tipo de cosas, no? Parece una tontería, una inmadurez, una completa falta de los principios más básicos, del respeto, hasta de la misma inteligencia. Por ejemplo, yo me dedico a la fotografía y al video y tomo eventos, bodas, 15 años. Y obviamente voy a ceremonias de dos tipos, bueno, de las religiones que obviamente más comunes, ¿verdad? Y mientras que estoy ahí haciendo mi trabajo, pues yo no me voy a poner a decirle a los novios, ¿saben qué? Aunque en mi mente estoy mirando ahí, yo, todas puras tonterías esto. Yo no le voy a decir eso, ¿verdad? Yo estoy ahí haciendo mi trabajo. Ellos me pagaron para que yo le tomara fotografía, para que yo le tomara video. Ellos no me quieren ahí para que yo exprese mi opinión de sus creencias, ¿verdad? Yo estoy ahí para hacer el trabajo por el cual ellos me están pagando y se acabó. ¿Cómo es que una persona de un nivel olímpico no puede tener ese tipo de inteligencia básica para respetar? Y más cuando es al nivel mundial, ¿no? Entonces eso es una tontería, es una babosada, es una completa tontería y se merece todo lo que les está pasando, que se hayan metido en bronca, la verdad, nada más por eso. Ahora, vamos a hablar del otro lado. Ahora vamos a hablar de los religiosos que se ofendieron. Todo esto se pudiera evitar si la gente leyera más, si la gente se informara más, si la gente fuera más madura, porque lamentablemente estamos en una época en donde lo que más predomina es el entretenimiento. La gente está entretenida. Eso es lo que la gente busca. Por eso las nuevas películas que salen, que los quieren educar con las nuevas ideologías y todo eso, no fracasan, porque la gente no quiere que la sermoneen, la gente no quiere que le enseñen nada. La gente lo que quiere es entretenerse. Una película que es entretenida, un éxito. Una película que quiere educar, que quiere sermonear, que quiere imponer alguna ideología, fracasa. Estamos en la era en donde la gente no lee, en donde la gente está acostumbrada al entretenimiento rápido. Miren un video, si no te entretiene, así lo quitan. Entonces la gente no está acostumbrada a pensar, no está acostumbrada a profundizar. Solamente no es cuántas personas profundizan en las cosas, en los pensamientos. La gente prefiere que alguien más haga las cosas por ellos, que alguien piense por ellos, que a alguien le llegue las cosas como deben de ser. Por eso es que hay muchos tutoriales en YouTube que la gente no quiere ellos mismos investigar. No, mejor que me diga alguien como es y ya, ¿verdad? En lo religioso es lo mismo. La gente no quiere pensar si lo que dice la religión es verdad o no. La gente no quiere profundizar si es absurdo que un dios todopoderoso hiciera las cosas como el ejercicio de tal forma que la gente se va al infierno y luego él se tiene que enviar a sí mismo para pagarse a sí mismo una deuda muriendo. O sea, todo eso es... La gente no piensa, no se cuestiona, no lee nada, o sea, ellos nomás creen y ya. Es más fácil decir, sí, está bien, sí creo, y hacer los retos religiosos y ya, ¿no? Vamos, vámonos a la casa, que estar leyendo, que estar comprando libros, que estar invirtiendo tiempo, que estar pelante con gente de tu familia que no cree lo mismo que tú estás empezando a creer o más bien que tú estás dejando de creer lo que ellos creen. Entonces la gente no se educa, ¿ok? Todo esto se evitaría si simplemente... Si yo veo que en los Juegos Olímpicos pues están haciendo algo que me estaba ofendiendo, lo quito y ya. Sigo haciendo mis cosas, ¿no? Sigo que le cambié la tele y me pongo a ver una película, ¿no? O hago otra cosa y se acabó. O sea, no, no voy a dejar que... No, pero satanizan todo, que es del diablo y que los demonios y que el anticristo y que el apocalipsis está aquí, que Cristo ya viene. Prepárense. Y empiezan a sacar un... un fin de cosas. Es que... Que digo, ah, si me tiran esa energía en leer, se darán cuenta que todo es un cuento, todo es un cuento. Todo es un cuento. Todas las religiones, todas enteritas, todas las que existen en el mundo, todas son inventos. Todos los dioses son personajes inventados como los superhéroes de Marvel. Todas, todas las religiones ya sean las de aquí, las de allá, las del otro lado del mundo. Todas son inventos, incluido el cristianismo, todo, todo. Y todas son los resultados de la evolución de otras religiones más antiguas que se van copiando cosas y luego se mezclan y luego sale otra y con el tiempo se heredan a las generaciones que vienen y así vamos heredando una creencia que nació de un invento. Lo que sea que hace que el universo funcione, lo que sea que hace que las estrellas estén ahí y que dicen que la Tierra es plana y que la Tierra es redonda, lo que sea que hace que todo esté funcionando es más complejo, es más difícil de entender, es más... Vamos a decirlo así para que sea más fácil entenderlo, ¿ok? El Dios que realmente existe es muchísimo más complejo de los personajes religiosos que nos venden. Jehová, Alá, Aura Mazda, Ra, cualquier Dios de cualquier religión del mundo. Jesús. O sea, el verdadero Dios que realmente está en todos lados, que le da vida a todo, es más complejo que esos personajes. Es decir, yo soy ateo en el sentido religioso, pero no soy ateo en el sentido que sí creo que existe algo. Entonces, si la gente se diera tiempo de leer, no sería tan fácilmente ofenderla. O sea, no se ofendería tan fácilmente por tonterías. O sea, no quedaría tantos... No estaría mirando al diablo en todos lados si la necesidad de... O los locos, ¿no? que están mal de la cabeza o los esquizofrénicos que miran el mal en todo lugar. No pueden ir a algún lado porque tienen miedo. Alguien los persigue, alguien los está persiguiendo. Cuando nadie los persigue en realidad. Así están los creyentes, miran al diablo en todos lados cuando el diablo es un personaje más inventado. El mal y el bien es lo mismo, simplemente son diferentes lados de la realidad. Un dios no puede ser dios o todopoderoso si no es malo también. Tanto es bien bueno como malo porque es parte de lo mismo. Y así nos podemos ir investigando más y más acerca de la lógica de la creencia de Dios y cómo esa lógica nos muestra que las absurdeces religiosas no son más que eso. Que absurdeces y cómo es que vamos a invertir tiempo en nuestra vida en ofendernos porque alguien decidió pintarse de azul y luego otro pintarse de rojo y luego te pones una mugre en la cabeza y está pararse ahí. Ya, ya, fin del mundo, ya. Me voy a como como lo decían antes los de la Biblia no me rasgo las vestiduras. ¡El señor es culo! Y me cae el diablo eso es demoniaco y ya por favor. O sea, tanto un lado como el otro son una ola de inmaduros, son una ola de intolerantes, son una ola de ignorantes. Me parece como ver, mirar a dos niños que se están peleando por un dulce adolescentes inmaduros peleándose porque uno habla más de su artista favorito. No es la necesidad de ofenderse, que ellos hagan lo que quieran, que se pinten lo que quieran. Yo voy a vivir mi vida de la manera que yo creo que es correcta. Pero la gente invierte más tiempo en ofenderse que en hacer el bien, que en amar a su prójimo, que en realmente seguir las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, yo en mi tiempo en el que ya no soy creyente he recibido más odio de los cristianos que cuando fui creyente de lo que recibía de los ateos. He tenido a largo de mi vida muchos amigos no creyentes o creyentes pero que les vale a madre su creencia. Y ellos siempre respetaron cuando yo fui creyente. Sin embargo, ahora que no soy creyente los cristianos no pueden tolerar o no aguantan que yo no sea creyente. Me atacan porque esa energía no la inviertes mejor en amar a los demás, en dar tu tiempo para ellos, en preocuparte por sus vidas, en ser un buen amigo, pagar lo que debes, amar a tu esposa, no sé, en cuidar a tus hijos. ¿Para qué inviertes tiempo en ofenderte por tonterías? Hoy más que nunca no quiero ser como los cristianos, tampoco quiero ser como los progres, menos, ¿no? Pero yo no quiero ser como los cristianos como son de cabeza cerrada, que no saben escuchar, que no saben dar, que no saben amar, que tienen una superioridad moral porque sienten que tienen la verdad y que le pueden decir a la gente lo que tienen que hacer y son muy fáciles, muy fáciles de ofender. Pero píles un favor, píles que te ayuden, píles que sacrifiquen algo de sus vidas por ti porque lo necesitas. A ver, a ver qué te dicen, a ver cómo reaccionan. Tenemos que dejar de perder el tiempo en tonterías y dedicar nuestra vida a las cosas que verdaderamente son importantes. No, no oféndanos porque alguien se pintó ahí azul, por favor. imagínate que el dios de todos los cielos esté así furioso en el cielo con truenos y relámpagos y mandarnos huir a la tierra porque alguien se vistió azul y hizo ahí un pantomín. ¿Qué dios de amor puede ser ese? Y más cuando es todo sabiduría y perfecto y todas esas características incompatibles que le dan. Ni le importaría, se burlaría. Hay cosas peores que suceden en el mundo todos los días. Hay cosas peores que hacen los cristianos cada día que realmente ofenden a lo que ellos le llaman Dios que realmente está peor que eso que se pintaron. Ah, pero ellos se les hace muy normal, ¿no? Está peor que mientas, está peor que robes, está peor que hables mal de tus prójimos, está peor que contra ellos las enseñanzas de Jesús. ¿Cuándo has puesto la otra mejilla? ¿Cuándo has cargado el peso de tu compañera, de tu amigo, la mía extra? ¿Cuándo verdaderamente has reflejado a Jesús con tu vida? Ay, sí, dedícale la energía, no hay que me ofendo porque alguien ahí hizo ahí un teatro, por favor. Ya, vamos a madurar, vamos a ser personas inteligentes, capaces, déjenme unos de pendejadas en la cabeza, por favor. Bueno, es como yo veo todo este show se me hace una tontería, se me da risa, no sé si reírme y agüitarme porque veo el nivel de inmadurez de la gente. ¿Ok? Este era el video, compártelo si te gustó y si no, pues también compártelo para que alguien lo vea y me refute y lo que sea, ¿no? Cuídate mucho y hasta la próxima.